Hola mis amados del chat y del YouTube channel. ¿Cómo pasó un hombre de ser un aborrecedor a un hombre amante? ¿Cómo pasó de ser un hombre soberbio, airado y celoso de sus convicciones, a ser un hombre manso, humilde y amante? Bueno, me refiero a Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Un fariseo que asimismo se describe como instruido a los pies de Gamaliel, el más alto maestro de su época, aventajado sobre todos los fariseos, sus propias palabras, irreprensible en cuanto a la ley. Cuando observó esta nueva secta en Israel que seguía a Jesús de Nazaret y que lo adoraban como Dios porque Jesús clamó ser Dios en la tierra. Saulo de Tarso era un judío fariseo que sabía lo que había ocurrido a Israel a causa de la idolatría, de adorar a otro Dios que no fuese Yahweh o Jehová, las deportaciones de Asiria y de Babilonia y el juicio de Dios. Él estaba resuelto a que Israel jamás volviera a caer en el pecado de la idolatría, como de hecho había sido después del retorno del exilio bajo Ciro, ya por cinco siglos. Y por eso Pablo persiguió a la iglesia de Cristo y a los cristianos con un furor que él describe, lleno de celo y de ira. Pablo dice en sus propias palabras, en su testimonio, que él perseguía a los cristianos de ciudad en ciudad, que los obligaba a blasfemar, los torturaba, que inclusive cuando mataban a alguno, tiraban la ropa a sus pies porque él aprobaba que los mataran. Y un buen día, camino a Damasco, Jesús se le aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es dura cosa dar cosas contra el aguijón. Saulo viene a Cristo y Saulo entiende que Jesús, a cuyos seguidores él perseguía por idólatras, por adorarlo como Dios, realmente era el Señor. Adonai, la palabra que los judíos usaban para referirse a Yahweh. Y a partir de ahí, Pablo se convierte en el mayor predicador y defensor del Evangelio de Cristo, explicando cómo el Antiguo Testamento profetizaba de la venida de ese Mesías en el Nuevo. Y Pablo al final dice que él recibió la gracia, la paciencia y el amor de Cristo y el perdón de Cristo como un ejemplo a los que habrían de creer en él para vida eterna. Porque él dijo de sí mismo, yo soy el primero, el jefe de los pecadores. Se describió a sí mismo como el último de los apóstoles que no merecía ser llamado apóstol, como el más pequeño de todos los cristianos, de todos los santos y como el primero de todos los pecadores. Pero dijo, Jesús mostró en mí su clemencia, su misericordia y su paciencia. La gracia y el amor de Cristo me persiguieron y me alcanzaron. Y con eso Dios mostró su misericordia a los pecadores. Porque si a mí al primero me perdonó, a cualquiera que se arrepiente y viene a Cristo, también lo pueden perdonar. Por eso en su doxología él dice, al Dios invisible, al Dios de las edades, al Dios eterno, a él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Bendiciones, mis amados del chat y sus familias.